Bueno, Leandro, se termina lo que es esta etapa, ¿no? ¿Cómo se analiza lo que ha sido el año de la Liga Félix? Bueno, buenas noches. Bueno, esta es una liga que se hace, como se dice, bulbergamente, amateur. Entre los mismos clubes somos los que organizamos todo. Le toco una vez a cada uno, se juega cada 21 días. Y sinceramente esto es valorable porque acá no hay ni siquiera resultados. Acá es un encuentro, por eso se llama Encuentro de Liga Félix. Simplemente es un encuentro, no se cobra entrada, no hay resultados, no hay ganador ni perdedor. Acá la idea es que la familia venga a disfrutar de ver a su hijo jugar. En las diferentes categorías, de categoría de chicos de 5, 6 años, hasta 10, 12 años. Y, como te digo recién, esto simplemente es algo para que la familia lo disfrute. Uno cree que realmente son las bases que hay que tener para que los chicos se puedan divertir, para que la familia se pueda juntar, para exclitarle toda esa presión que ya por ahí cuando los chicos entran en competencia de liga tienen, ¿no? Digo, esto está bueno, está buenísimo y nosotros que hemos ido dos o tres encuentros, la verdad que los felicitamos por esto. Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy un pequeño granito de arena de todo esto, pero, sinceramente, le ponemos muchas ganas a todos los padres y hay gente que ni siquiera tiene chicos y lo mismo le pone el hombro. Como te digo, con la simple idea de que el chico disfrute de jugar al fútbol. Como te vuelvo a decir, sin resultados, meramente para que el chico haga amistades con chicos de otros pueblos. Seguramente redoblando todo para el año que viene, ¿no? Sí, siempre la idea es que es sumar gente, sumar clubes y en eso estamos. En materia de clubes, los que ya se tienen, ¿hay clubes que ya han tomado contacto para sumarse el año que viene? Sí, sí, todos los años hay clubes que a veces se dejan, otros se suman. Este año, por ejemplo, se sumó futuros ídolos de la localidad de Arroyito. Y, bueno, nosotros siempre tratamos de invitar porque más seamos es mejor, ¿no es cierto? Como te digo, se juega una vez al mes, entonces, diciembre, por lo general, es viernes a la noche o domingo al mediodía, cosa que no interrumpa el normal funcionamiento de la liga de San Francisco. Y, sinceramente, la gente apoya porque viene padre, madre, hijo, tío, abuelo, viene toda la familia a ver este encuentro. Bueno, Leandro, nuevamente felicitarlo y decirle lo mejor para todo lo que venga. No, por favor, gracias por estar. No, por favor, gracias.